Edison Moscoso, director provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, se muestra preocupado por los índices de accidentabilidad en Azuay. Definitivamente ni siquiera los temas de pandemia han determinado que muchas de las veces no existen este tipo de situaciones. Del último fin de semana no hemos tenido reportes de accidentes graves, no así siguen existiendo choques por alcance, pérdidas de pista durante la semana transcurrida, al igual en el sector de la autopista sobre todo, y hacia sectores como la Cuenca Molleturo y en la zona de la red estatal hacia Pasaje. La autoridad lamenta que una de las principales causas de un siniestro de tránsito siga siendo el descuido de los conductores, que a veces se escudan en el estado de las vías, producto de las recientes lluvias. Es importante llamar a la ciudadanía, fundamentalmente a la reflexión permanente sobre su rol sobre las vías, sobre su rol en el cumplimiento de la ley, de las disposiciones, especialmente en lo que tiene que ver con los excesos de velocidad, lo que tiene que ver con el incumplimiento de normas de tránsito, el descuido, por ejemplo, el momento en que están conduciendo, se ve muchísimo la utilización del celular, el momento en que se conduce. Asegura que los controles por parte de personal uniformado son frecuentes, algunos son persuasivos, mientras otros derivan en sanciones. Va a depender de la dinámica de lo que está pasando en la vía. Por ejemplo, hace un instante acabo de recorrer la vía Cuenca a Sogues, y por ejemplo, presencia de vehículos mal estacionados en el redondel de Turi, inmediatamente la unidad, en este caso encargada de la zona, debe intervenir, no solamente como un tema preventivo, sino fundamentalmente ya generar la sanción respectiva, en el caso de excesos de velocidad, igual con los radares y con los controles que se vienen realizando.